¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quédate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría Crucero y a 8 asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza, 90 kilos 500, 9-0-500. Con un récord de 34 peleas, 13 ganadas, 20 perdidas, una empatada. Tres de ellas ganadas por knockout. Oriundo de Rufino, provincia de Santa Fe. Y radicado en la ciudad de Ameguino, provincia de Buenos Aires. Mauricio Caseda. En el Rincón Rojo. Quien acusó en la balanza, 86 kilos exactos, 8-6. Con un récord de 18 peleas, 17 ganadas, una perdida. 16 de ellas ganadas por knockout. Oriundo de William Morris, partido de Urlingan. Provincia de Buenos Aires, Brian Suárez. Primer round. Todo preparado entonces para este combate complementario. La aparición del árbitro Lucas Katalinich, cuando está Marcela Acuña. Lo mejor para esta noche. Katalinich, le mando un gran saludo a Pedro Barceló y a la doctora Fernanda Varela. Caseda. También a su amigo Adolfo Andor, que cumplió 70 años en la semana. Señores, cumplan con el reglamento. A la orden de Breck, dan un paso atrás sin pegar. Tengan especial cuidado con las cabezas, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Brinden un buen espectáculo y salúdense correctamente. Suerte para los dos a sus rincones. Muy bien. Las indicaciones de Katalinich. Borreri. Jara. Basile. Segundos afuera. Primera. Comenzó. Suena la campana. Empiezan las emociones. Pantalón azul para Brian Suárez. Blanco y rojo para Mauricio Caseda. Pelea pactada a 8. Hoy en crucero, Suárez. Buen boleado. Su carrera ha sido todo el medio pesado. Y empieza a achicar Brian. Bien. Moviéndose de lado a lado, Caseda. Buen combate. Que es claramente el lado B del duelo. Soltando la izquierda, Suárez. Trabajando con el gancho. Se llegó. Aguantó Caseda. Pero la pregunta es hasta cuándo. Si bien esto recién empieza, otra vez entrando abajo. De las últimas 10, perdió 9 y empató 1, Mauricio Caseda. Un probador hecho y derecho. Y aquí lo tiene Suárez. Parejo. Levantando la guardia. Intentando atravesar la tormenta, Caseda. Parejo. Es una izquierda, Suárez. Es una pelea para reacomodarse, sin duda. Qué buena mano. Con escaso riesgo. Que manda la zona blanda, Suárez. Cross de derecha. Resoplando Caseda. Cross de izquierda. La derrota de Suárez fue el 23 de junio del año pasado. Quedó en el tiempo. Genial. Pero fue rutilante. Domina el combate. Soltando el jab, metiendo la derecha a Suárez. Que está segundo en el ranking medio pesado de la Argentina. Muy bien. A pesar de haber sido, tal vez, hasta la derrota con Ramírez. Excelente. El que ocupaba los primeros planos. No tiró Caseda aún. En el torneo de franquicias, Suárez cayó y antes del límite. Ajá. Ante el neerlandés Peter Mühlenberger. Esa pelea fue en la Argentina. Buena guardia. En la discoteca Gap. Otra vez cruzando la izquierda a Suárez. Marcando el ritmo. Imponiendo condiciones. Buen ram. Y Caseda intentando sobrevivir prácticamente desde el campanazo inicial. Gancho de izquierda. El campeón es Franco Acosta, Sergio. El mar platense. Gancho de derecha. Pero atención que el puesto uno es Papeche. Hay buenos rivales, quizá. Hablamos de medio pesado la división. Buen gancho abajo de Suárez. Buen gancho abajo de Suárez. Intentaba amarrar Caseda. Está encontrando con certeza esa izquierda abajo Suárez. Un buen round. Veinte segundos. Pero alientan desde la esquina Caseda. Pero... Muy bien. ¿Qué puede hacer el santafesino? El último registro de Caseda es derrota por puntos con Guillermo Andino en Posadas. 18 de enero. También pasó el tiempo. Campana. Segundo round. El segundo acto. En la noche de Paso del Rey. En la Plaza Buja. Bueno. Segundo round. Y sale a achicar sin temores Suárez. Buena izquierda abajo. Buena peca. Trabajando el cuerpo de Caseda que se quiere revelar con el croc de izquierda. Atención que el polo en esta dijo. Fuentes vos, fuentes vos. Si el destino es inevitable vamos a combatirlo hasta el final. Buen combate. Se reposiciona para atacar. Cruza a la derecha Suárez. Contra la esquina Caseda. Ajá. Atención que metió lindo Aper Suárez. La aguantó Caseda pero... Muy bueno. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más? Muy bueno. Otra vez lindo. Gancho abajo de Suárez. Soportando el castigo Caseda. Cruzando a la derecha Suárez. ¡Ay! Solta los dos. Pega mucho, recibe poco. El favorito. Parejo. Mientras que recibe mucho y pega poco Caseda. Esta es la contradicción del duelo. Qué buena mano. Imponiendo el jab. Suárez. Que también fue campeón argentino de la categoría medio pesado. Cruz de izquierda. Se recuerda aquella victoria sobre Walter Sequeira en una vuelta. Genial. Una corona que nunca defendió. Suelta los dos. Suelta los dos. Pásito a su pegar. Domina el combate. Pása arriba. Pásan los segundos. Y va ganando tiempo Caseda. Muy bien. Suelta los dos. Trabajamos suelta los dos. Que tiene solo tres victorias ante récords positivos, Chorito. Ni siquiera es que tuvo un prime. Un gran momento. Siempre fue esa su realidad. Y amarra. Y tuvo su gran oportunidad de ser campeón nacional. Buena guardia. Claro. No pudo con los puños de Rubén Acosta. Achiscando Suárez. Sale con la izquierda. Caseda. Va con el upper. Suárez llega abajo. Excelente upper. Atención que mete otra vez. El buen gancho. Trabajando con el ascendente. Decidió a quemar todo abajo. El favorito que otra vez mete el upper. Gancho de derecha. Por ahora soporta Caseda. Llega con la derecha Suárez. Cruza a la izquierda. Todo lo que tira prácticamente conecta. Y la pelea que de rato va perdiendo sentido. Aunque ahí llega arriba. Con la izquierda respondiendo Caseda. Ahora le puso continuidad a su ataque Suárez. Está viendo un buen combate. Es cuestión de tiempo lo decide el de pantalón azul. Veremos. Ya, ya. Para volver a empezar de parte de Suárez. Muy bien. Mientras se mueve Caseda. Cruza a la izquierda Suárez. Llega otra vez con el gancho. Mete el upper. Gere plantarse Caseda. Aunque sea para esto. Para atravesar segundos. Va con la derecha. Campana. Tercer round. Precisamente, Jurnel. Comenzó. Perdimos todo eso. Tercer round. Y la gente ya empieza a pedirle a Suárez. Que es quien tiene toda la responsabilidad del duelo. Un buen boleado. Trabajando con los ganchos. Casi desde el amanecer de la pelea Suárez. Falla con derecha. Buen combate. Ahora apuesta al cross de izquierda Suárez. Son esas peleas que a medida que va pasando el tiempo, el favorito queda desdibujado. Ese duelo incómodo. Aunque aquí pasa el ataque con contundencia Suárez. Mete buen upper. Y lo amarra Caseda. Muy bueno. Como se espera la victoria prematura. Si esto no ocurre. Muy bueno. Después, aunque gane. Hay boxeadores que usan este tipo de combate para sumar minutos. Para sumar combate. Para sumar ritmo. Parejo. Cruza la derecha Suárez. Parejo. Intenta responder Caseda. Qué buena mano. Upper upper. De Brian. 1-2. Gancho. Es todo. Del favorito. Que lo empieza a quebrar a Caseda. Cross de izquierda. Excelente. De todas formas, de las 20 que perdió Caseda, solo 3 por knockout. Genial. Eso habla de cierto poder de absorción. Aunque ahí metió buena derecha Suárez. Domina el combate. Me parece que hay un corte. Sí, sí. Fíjese ahí. Sí. Cerca de la ceja izquierda. Claro. De parte de Caseda. Muy bien. Y esto hace que la pelea tenga cada vez menos sentido. Aunque ahora propone el llave el polo. Pero no se desespera Suárez. Que lo la busca el cuerpo. Ajá. Veremos si Katalinich convoca al médico de turno. Buena guardia. Ascendente. Suárez, atención, que trastabilló Caseda. Dos, tres. Y por eso la cuenta de Katalinich. Cinco. Seis. Excelente. Apercat. Ocho. Camine. Médico. Quiere un poco más de guerra Caseda, pero antes Katalinich llama al médico por ese corte. Este, fíjese de Sergio. Corte de los complicados. De los difíciles. De los difíciles. Aquí vemos el momento donde se genera el corte. ese cross de derecha a fondo y después empieza a manar sangre desde el rostro de Mauricio Caseda el representante de Rufino el doctor que sigue evaluando Habla con Katalinich el médico Ahí está, la parola Y me parece que entre ambos decide que el combate no tiene sentido Knockout técnico en el tercer asalto para Brian Nahuel Suárez había que volver, había que ganar y se cumplió Knockout técnico en la tercera vuelta la victoria entonces de Brian Suárez sobre Mauricio Caseda quedará en la anécdota esta victoria número 18 en el campo rentado para el de William Morris de a poquito Lidán levantando la vara nuevamente combatió dos veces en el Luna Park Brian Suárez en la primera le ganó por knockout técnico en tres al colombiano Juan Boada prácticamente sin despeinarse pero en su segunda presentación donde ganó antes del límite en siete asaltos ante el salteño duro al palacio sufrió y mucho de hecho se fue a la lona en corriente de Cebuya incógnitas en la carrera de Suárez y esta es la mano que provoca el corte hoy peleó un crucero entendiendo que se va a reubicar en medio pesado y que cuando subió la vara bruscamente no estuvo a la altura quizá no sea descabellado para un evento como la fecha Fab enfrentarse con Papeschi o mismo siendo de la misma promotora con Franco Acosta como un escalón intermedio a eso me refiero se está armando el Rinsay ahí lo vemos al ex campeón mundial Raúl Pepe Balbi ha llegado Gonzalo Basile con su asesor Garrote Guido Sran que está preparando su viaje a los Estados Unidos está Jennifer Mesa por allí la campeona argentina de la categoría moja preparamos para el fallo oficial de la pelea ganador por knockout técnico en el tercer asalto de William Morris partido de Orlingham provincia de Buenos Aires Brian Suárez la derrota ya quedó atrás y Brian Suárez vuelve a la senda del triunfo 18-1 17 knockouts hoy fue técnico 3 ante el laborioso Mauricio Caseda el futuro subir la vara para ver qué le depara a este hombre de 30 años a Brian Nahuel Suárez No